Matiz conquista al mundo con su tecno pop. Matiz vuelve al género pop con un nuevo aire de tecno pop, que te pondrá a bailar con su lanzamiento no disponible, y es que Pablo Preciado, Román Torres y Melisa Robles, decidieron volver con este tema que habla de una petición al olvido, de poder hacerse presente para poder superar una ruptura. La banda mexicana que rompió éxitos previamente con su canción Luis Miguel, misma por la que el Sol de México les felicitó. Querido Pablo, nunca uso redes ni mucho menos, pero me tomé el atrevimiento de felicitarte por tu canción llamada Luis Miguel. ¿Qué te puedo decir que no hayas escuchado antes? Solo que me declaro un gran admirador de lo que estás haciendo con Matiz. Gracias totales, se puede ver en un mensaje del cantante. Y aunque también estuvieron durante un tiempo en el regional mexicano, su nuevo tema regresa con la nostalgia de un amor perdido. Asimismo, luego de 10 años de carrera, la banda anunció su tour Bella Nostalgia, misma que recorrerá 50 ciudades por Europa, Estados Unidos y América Latina.